Vamos a ver qué tal. Las habilidades de atraer están guapísimas. Estas dan 1700. Bueno, no está mal la experiencia que dan estas. Los del otro lado dan un poco más, pero... Ahí tengo que invocar, es verdad. Cada día que te desconectas tienes que invocar a tus mascotas de nuevo. Siempre se me olvida. Este, que es como un buffo, y este que es el pollo que recoge los ítems por mí. Nelly pollo, ahí está. Este da el doble de experiencia por ser una élite. Esta vez no ha dado tanta, ¿eh? Antes dio más. Ah, porque era este, ¿no? Que es más élite todavía. Cuatro, falta uno. A ver si podemos pillar uno. Ah, no, son cinco ya. Vale. Mira, ha venido uno más. Y conseguimos más experiencia. Ese de culo de luchar así está guapísimo. Y yo entiendo que cuando ya sea una mazmorra con gente más fuerte y tal, no morirán tan rápido los bichos, ¿no? Habrá un poco más de estrategia después. ¿Para qué converse los stun con los colegas o lo que sea? Eso es lo que yo estoy esperando, realmente. Habrá que ver. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo recomendamos más experiencia por compartirla con el otro, ¿eh? a buscar un punto en el que no haya a ver uno más de algún tipo ahí, a ver aquí vienen unos cuantos élites a ver qué tal se ha metido las raíces en la tierra y no los ha inmovilizado todos muertos, que dan bastante más experiencia a los élites estos nivel 12 era hasta el nivel 12 no? no me acuerdo llegará un momento en el que te diga que necesitas más nivel y ya está y ya está テNo istor y record eh y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El charco ese es demasiado, ¿eh? Ya, ¿eh? Está rotísimo, vaya. No, no, es un amigo normal. Sí, es una elite, pero... Ahí está. Voy para allá. Sí, cuando llegues... Yo estoy al lado de donde hay que hacer la misión, simplemente porque están tratando cosas. ¿Va a hacer la misión...? Haz la misión de que te diga hasta que te mande para acá, ¿sabes? Que te dirá luego que hagas refuerces un ítem o algo así. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el... Cuando sigas esa cadena de misiones, llegará un momento en el que te dirá... Mata a 70 bichos tomándote una laurea en no sé qué sitio. Y estoy al lado del sitio, pero en el sitio anterior, para no hacerla sentir, ¿sabes? O sea, si cruzo la calle, llego. Muy lejos eso. Que es donde el otro día estuve yo esparmeando osos. Cuando te estaba esperando también porque estabas tú haciendo la torre de los pisos, si no recuerdo mal. Hay muchas cosas que se tiene que hacer solo, tío. Eso es lo que a mí no me va a... Sí, a mí eso tampoco... Sí, me está pidiendo que refuerce algo aquí. Nada, reforzaré las cascas, ¿eh? Pero es que no tengo oro, tío. No tengo nada de oro. Mira si puedes reclamar bolsas de oro de los desafíos, tío. Que cada dos por tres te dan bolsas de oro ahí. Os lo reclamo. El oro es compartido, ¿sabes? Ah, es compartido. Curioso. Pues me he gastado todo el oro con la obra. Si no cuyo aquí, gente. Pues no puedo seguir, tío. Pues... Yo qué sé. Voy a tener que ponerme a matar bichos. Los bichos tampoco soltan mucho oro, ¿eh? O hace misiones de estas... ¿Quieres que vayamos a hacer las repetibles ahora? Sí. Y subimos también, ¿no? ¿Qué te parece? Vale. Voy para allá y las cojo contigo. Vamos a coger la de escama dragón, ¿no? Sí, la de la zona... Si se pueden coger de escama dragón, pero yo creía que la zona no la teníamos a lo mejor todavía desbloqueada o lo que sea. La desbloqueamos el otro día a lo mejor, ¿no? Claro. Ok. Vamos a coger todas las de... Las de matanza, las de matanza. No, y de las otras también, que la mayoría son de matanza. Sí, pero... Yo lo digo para no coger la misión de... Consigue no sé qué pescado, ¿sabes? Que eso es tirar carteles, ¿sabes? Es tirar cartas de esas. Sí, tiene razón. Hacemos eso y ya está. Las otras son de tal árbol y eso. Y reposo de los mártires también vamos a hacer la matanza y aún. Vale. Como lo hacemos súper rápido. Sí, sí, sí. Y en grupo. Aquí pone grupo. Derrota a no sé quién. Que a lo mejor incluso el bicho que nos toma... Sellado por el hábito. Este no es, este no es. A ver, ¿dónde está? El observatorio... El hábito. Reposo de los mártires. Cojo las de aquí, ¿no? Sí. A ver, yo veo yo por aquí. Las matanzas las cojo todas, ¿no? De momento. Matanza, matanza. Matanza. ¿Y cuál es la otra que quieres que mire? Grupo, ¿no? Ah, al lado. Derrota a Dellinger. Pero estoy viendo el reposo ese, cómo se consigue, tío. Lo cojo entonces, el grupo, ¿no? Si es lo mismo, es matar a un boss. Pero necesitamos sacar el hábito ese. Yo no sé cómo se consigue. Se supone que se consigue matando bichos de la zona. Eso leí yo por ahí, pero bueno. Conocido por soluciones de recompensa. Vienes, debéis sabido que es imposible derrotar a un Kandu sin ayuda. Será mejor que busques compañeros para luchar. Y acaba con su herenidad de terror en el reposo de los mártires. Derrota a Dellinger. ¿A quién quiere...? Ha cogido aquí a Cornenguismo este y a Rikerta, ¿no? ¿Cómo? De Marquesado, ¿no? Que todavía no he hablado con esto. Ah, vale. Lo cogemos también, ¿no? Cojo las matanzas primero, ¿no? Sí, y después los de grupo. Y a tomar de viento. Y a de grupo son las dos últimas, ¿no? Derrota a Cornenguismo. Y a Rikerta. Y ya está, tío. Tenemos un montón de misiones de matar cosas. Vamos a hacerlas. Es suficiente. Ganamos oro. Y así ya puedo yo hacer... Porque es que no ve como consume este oro. ¿Cuál es la primera que vamos a hacer? Pues, como hay que seguir recto para abajo de las misiones, de un lugar y otro, pues, primero que lleguemos. Es que yo no sé ver cómo encerca están. Tú es que lo miras en el mapa grande, ¿no? Le dejas la M y ya está. Bueno. Vamos a hacer grupo, porque estamos fuera de grupo. Sí. ¿Me invitas tú o te invito yo? Sí. Místico. Eres mística. Aquí no hemos cruzado, mira. Sí. Pues venga, vamos a reventar Bokinus. Sí, es aquí ya. Sí, pero aquí hay gente. Vale. Aquí hay gente que... Ah, espérate. Vale, vamos a matar Peña. Ya tengo puesto el set de PvP. Ajá. Tengo que salir del combate. Para cambiármelo. Este no es. Este sí. Este tampoco es. A ver. Cuál era, coño. A ver si consigo una buena miniatura para... Para YouTube. Vale, R, tal... Este sí es. Dime por aquí que hace un efecto... Vale. No, por aquí que se hace muy rápido por esta zona. Vale. ¿Qué pasa? Pues sí, resulta que la experiencia... Te divide. Cuando hay más enemigos... Cuando hay... Cuando somos dos dan la mitad de experiencia, ¿sabes? Ah, mira. Sí, claro. Porque mueren muy... Bastante antes. También mueren mucho más rápido, claro. Pero eso significa que en verdad... La mazmorra del dragón... Tampoco estaba mal la experiencia que daban... Porque estaban dando... Menos experiencia que los osos... Pero... Porque la estaban dividiendo entre los dos, ¿sabes? Claro. Así es como se farmea más... Más guay gente del canal. En plan... Con un tanque ahí que te los atraiga a todos. Que yo con las cadenas atraigo... Pero no atraigo tan rápido... Y tampoco atraigo a tanto. El rayo ese... Quita más vida... Cuanta menos vida le quede al enemigo. Es como un finisher. Bueno, es como... Es un finisher, ¿no? Ya he completado yo una misión. Sí, ya la hemos completado. Voy a sacar un pollo y que te cure. ¡El pollo! ¡Oich! Me equivoca. Vale, vámonos. Vamos a seguir... Así. Vamos a seguir... Por aquí mismo, ¿no? Sí, tiene que haber... Más matanzas, ¿no? Si hemos cogido varias de la misma región... Tienen que estar cerca. Bueno, esta ya es la otra... Pero bueno, estamos más cerca... Y después damos el rodeo y ya está. Vale. ¡Listo! Estos son los que tengo que matar yo... Para la amarilla esa... Que tú no la puedes hacer todavía porque... Da igual. No tienes eso. Después volvemos otra vez. Ok. ¿Cuántos son? 70, ¿no? Sí. Vale. Pero bueno, no... Se hace rápido, se hace súper rápido. Sí, muchas veces hacemos matanzas de 50 y ni nos enteramos. Y estos son de más nivel, dan más experiencia. Está muy bien. Perro grifo, perro grifo. En verdad son... Son leones grifos, ¿no? Estoy haciendo una cosilla, un segundo. Vale, a ver. Ahora, ¿no? No voy a... Es demasiado. Hemos limpiado. Estos sí me están soltando dinero porque... Sueltan fragmentos de roca no sé qué y cada uno por lo visto son 50 de oro. Vale. Atento, ¿eh? He completado otra misión. Madre mía. La gente se pega horas haciendo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí había... Aquí está esta. Riquerta. Pero a ti no te han soltado, ¿no? O sí. Grupo derrota a Riquerta. Que hay que activarlo, ¿no? Claro, pero... No tengo para activarla, ¿no? Que no sé dónde está ese hábito, tío. No sé dónde se consigue, la verdad. Invocación no disponible. Estela Vital, dice. Necesitas un más alto de Riquerta. Yo he leído que... Lo de invocar siempre te lo dan los bichos de la zona, ¿eh? Yo se lo leí online en algún momento. Así que supongo que solo hay que ponerse a matar cerca de la estatua hasta que te lo den. No sé dónde estás. Ah, vale. Arriba, arriba. Aquí ya pegan bastante, ¿eh? Vale, espérate. Te invoqué cosillas para que te curen. Hostia. Proficiencia interdimensional de Thala. Son todos de Thala. Eh... Pero no... No puedes entrar, ¿no? ¿O sí? No sé. Estaría guapo que le pueden ir a quitar eso. En plan super troll. ¿Eh? ¿Dónde está Miss? ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que hacer algo especial para que se abra. ¿Cómo? Que si hay que hacer algo especial para que se abra. Que lo todo es como que se abrí y le quitabas más vida. Pegarle torta y matar a los que lo protejen. ¡Hostia! Ojo, insta-kill. Ya veo. Ahora te resucito cuando veas si tengo un huevo. Voy a cargarme estas cosas con los charcos. Es que eso hace insta-kill, tío. No te puedo invocar si no... Mientras me peguen los rayos esos no puedo... No voy a poder, ¿eh? No, se interrumpe. Pues... Hasta aquí hemos llegado. No sé por qué... ¿Cuánto se pasará la ralentización esa, tío? Una ralentización en frutas. Bueno, pues nada. Nada, me he muerto. No sé ni que me estaba quitando vida. Era como un veneno o algo que me habían puesto. Bueno, vamos a reposar. Yo creo que no tengo pergaminos para recuperar la experiencia, así que... Bueno, acabo de subir de nivel, así que... Supongo que no me ha salido tan mal el cambio, ¿verdad? No es bueno, pasa nada. Matamos, bicho. A mí es que ya... Cuando saca el láser ese... Aparte que yo no lo puedo esquivar. Soy muy lento. Y he sacado el escudo... Y que va a hongar sin... No, se olvide. Una buena, pasa nada. Se ha venido con nosotros diciendo... ¿Sí? Ya ve. Es muy rápido. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasa? De golpe quita un poco. Misión completada. Yo todavía no. Muy raro, pero no. Porque el pollo coge los ítems y este es el de coger ítems que sueltan, ¿sabes? Sí, ahora sí. Vale, pues... Ya está todo hecho, aparta aquí. Pero antes, como tenemos que matar... Bueno, nos vamos a terminar esto y ya nos vamos a ir hasta abajo. ¿Tú tienes para poner los portales? Tengo algunos, eh. Bueno, me voy yo para allá, si quieres te vas tú para otro lado. Y hacemos también la comprobación de los hábitos, a ver si de verdad se pueden conseguir aquí. Yo creo que es mejor que nos quedemos juntos, ¿eh? ¿Cómo? Que es mejor que nos quedemos juntos, ¿no? Sí, sí. Pero yo digo que voy a hacer ahora lo de la mejora para poder hacer lo de los 70. Ah, vale, vale, vale. Así es. ¡Ah! 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 Joder, se ha hecho rápido. Pues listo, voy a ir ahora bien, aquí hay que derrotar a un Karum, si quieres te quedas ahí. Si. Derrotas a Karum. Voy a ir para allá y voy a ver si consigo lo de invocarlo. Me han soltado pechada a ítems de equipo, pero son malos todos, pero... Tienes mucho más espacio que inventario que yo. Porque canjeé... canjeé lo de... Ese hay que matarlo. Está recomendado para cinco jugadores. Canjeé lo del Twitch de los cinco espacios, los ocho espacios de inventario adicionales. Sí. ¿Esto cuántos son mejores? Me los voy a equipar. No. 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 Es azul Ah mira, puedo cambiar uno de estos de Sirio Y aquí puedo poner lo que yo vea Apoyo Controlo asalto El de asalto tiende a ser mejor Creo yo De ataque, consumo de energía Daño crítico Reúnen el equipo y derrotan a un Cadu La misión requiere alito para despertar al jefe A estos máximos de 100 jugadores pueden completar la misión Tras eliminar al jefe Vale, ya Vale, ya tengo que ir para allá Me tiras un portal o me voy a pata Vale Si quieres me voy a pata Tampoco está tan lejos Bueno, vale Así te lo ahorro para cuando estemos más lejos Bueno A ver cómo funciona esto Ah y no me atrae a mí Atrae ahí Está genial en verdad Mucho cobro Eso sí No creo que haya nada por aquí Todas las cosas estas que no son mejores Las voy a dar no entera Que hasta ahora No hay niña No hay niña Como si? No hay niña Pero no hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Ya estoy llegando Entonces cuál es la idea Nos pegamos un rato matando por ahí A ver si lo sueltas Si, si no podemos buscarlo online A ver si es así Yo lo estoy preguntando por el gremio A ver si me responde Estarán jugando y hasta que lo leo Pues ya por aquí Si, es que estaba haciendo Ah, desmantelar Esto 677 Uff Es complicado, eh Si, si, se ve Lo pone para 5, eh 1, 2, 3, 4 Esto me falta una más, ¿no? Para poder hacer... Exploto, eh Exploto, eh No, porque llego yo He cogido ahí... Pero están tirando bombas los cabrones Yo creo que mejor vamos a hacer lo de las misiones, ¿no? Que solo hay una realmente, ¿no? Bueno, tú tienes ahora la otra de matar 70, ¿no? Sí, vamos a matar los 70 Alrededor, si quieres, de la tía esa Del... Del bot de la... Tengo una que es matar... Bichos en el marquesado también, también Que es como una que no hemos hecho todavía de matanza Que habíamos cogido La cacería de lobos Te he saído, eh Que no querías matar a un zahoy Vámonos, ¿no? Vámonos, ¿no? Aburgarta Aburgarta No es un target valido. Se ha caído, ¿no? Uh, mira mi vida, ¿eh? Y no te has quitado por la cara, ¿eh? Porque he utilizado el planeador. Ah, vale, vale. En mi pantalla no se ha visto el planeador, así que... Y aparte, un bazón... Matando bichos de la zona y teniendo suerte. Ya está, matando bichos de la zona. Sí, te lo tomas como una matanza, ¿no? Y ya está. Como una matanza, pero con jefe al final. No veas, ¿eh? Ya veo. He visto que estaba enganchando a ese, digo, engancho yo a lo otro, ¿eh? No, me voy a tomar una laurea. Sí, además la misión te dice que te la toman. Yo por eso me han soltado pecha de ítem, creo yo. ¿Sabes? Porque me la había tomado para de las misiones. Nuevo nivel. ¡Bien! 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 ¡Feliz! 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 Creo que caigo el motor sol por la colina. Está guapo. Vale, me gusta esto. Si yo hago esto, ¿qué tal sale? Bastante bien, en verdad. Vale, vamos. Mira, una habilidad nueva. No la he visto muy bien entre tanto bicho, pero... ¿Qué es lo que hace? Crea un círculo. Ajá. Y va haciendo daño poco a poco. Ah, pues eso está muy bien. Sí, eso a ti te va a hacer bastante útil. Serpiente. Ese suelta el hábito. El hábito. El hábito. El hábito que te hábito. Ya lo he completado hace rato, pero... Nos quedamos intentando que salga lo del boss, ¿no? Aunque el boss lo mismo nos revienta, pero hay que probarlo, ¿no? Sí. No. 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 No es tan buena experiencia, tampoco... Ahí había un montón de remolinados, ¿no? Un calzado mágico de no sé qué. Me quedo sin espacio en inventario, supongo. Bueno, habría que ir a vender, ¿no? Vender la chatarra. Ahí va, la chatarra. ¿Quién se puede dar? Ah, sí, tiene pinta que no ve. Tengo que tirar cosas, si no, no tengo espacio. Vale, vamos a hacerlo una vez más. Vale, 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 vale. Tengo muchas cosas para desmantelar. Porque las desmantelar ahí se convierten en otras cosas que ocupan espacio también, ¿sabes? Un poco de hueco he hecho. Pero gano talento místico. Talento a elegir. Semilla mágica. Runas. Drop de retransmisión. Participar los drops de Twitch. Ah, me están pegando. Y lo del reforzado esto lo tengo que mirar, porque supone que me estás cinco, ¿no? Y puedes hacer el que quieras, ¿no? Pero es solo para armaduras. Ostras. Voy a empezar aquí a pegar. Bueno, yo ya he hecho hueco por un rato al menos. ¿Dónde estás? Vale. Placa, y placa, y placa, placa, placa. Pusín de vanguardia. Te miro y te aturdó. Te miro y te... He 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 he. Vale, vamos, dale. Ese fue. No quería luchar. No ha sido un logro de exterminio. Sombrero mágico de caballero más 10. Con éxito. Vale. Vale. Madre mía. Me han dado muy poca experiencia porque había otra persona cerca, ¿sabéis? Se ha dividido entre los tres. Eh... Me han hecho yo a veces a más. Si, bien. Nos r plotes un poco con la Phoenix. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La matanza de matanzas ancha No voy a convocar, tío, pero no... Se ve que el drop rate de esta cosa es demasiado bajo, ¿eh? Ya Y tampoco pasa nadie... Sabe que... Que hay mucha gente en la zona Y es como para que lo active alguien de la zona Y lo hagáis todos, pero que tampoco parece que haya nadie aquí Ya Era bueno Veremos a ver qué pasa Si quiere nos vamos a hacer las otras misiones y pasamos de esto, ¿eh? Por acá Vamos a hacerlo una última vez si quiere Bueno Si hay suerte, pues hay suerte, pero... Nada, ¿no? Yo creo que no Mirando los objetos clave también, por si parece ahí o algo, pero no tiene pinta, ¿eh? Vale, pues... Sígueme No 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo caen? Vale, vamos a hacer una cosa Madre mía Cuidado, eh Atento, eh Ya ha venido uno A joder la marrana Mira Vaya bicho, tú Pero cinco jugadores recomendados ¿Me intentamos dar? Super élite Nivel 38 Somos dos de nivel 38 A lo mejor si viene alguien Si quieres le damos Pero yo qué sé A lo mejor quita mucha vida Os tenéis que turnar los tanques O algo de eso Y no tenemos para hacer eso ¿Sabes? Sí, lo más seguro es que Si le pegamos Será un poco como el del barco Que parecía que le podíamos Pero en algún momento Necesitas más, ¿sabes? Entrará en cuarta fase Vale, pues para el bomb Me voy a poner otra build Que es la de daño masivo ¿Vale? Ajá Que en realidad Lo que necesitaríamos Es que no muriesen, ¿no? Espera, un segundo No, este no es Quiero, quiero ver Una cosa Porque tengo uno Que creo que Que le llamo a ciclón Que tiene Habilidad de tesón Y eso Y es bastante buena Vamos a intentarlo así Vale, voy a intentarlo A ver Si me deja cambiarme esto ya A ver si es ciclón En momentos como este He hecho de menos Los cohetes del dowlet ¿Sabes? En plan Molaría que pudieras Tira un cohete Y ya viniese todo el mundo En plan ¿Sabes? Sí, te entiendo Este no es Nuestro retritor tampoco ¿Cuál es? Un segundo, eh Por favor Es que tengo que ponerlo bien Si no, fiesta Sí, mira Se siente para hacer Una mierda de este Y de estas notitas Diez Fuerzas de oro Fuerzas de oro Fuerzas de oro Las puedes cambiar Energía heroica Radiante Líos y líos Y les odio cuando hacen eso Lo 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 Vale, vamos a intentarlo, eh Pero No sé yo Sí, esto es chungo Vamos, eh Sí Qué va No te va a curar Y encima me ha dado un tornado Que no me tenía cabedad No te va a curar lo suficiente El pájaro Porque en cuanto se Entre el cooldown Olvídate, ¿sabes? Ha venido una Vale Que nos ayude Pero Que va Yo me estoy muriendo Solo de que me pegue A distancia, ¿sabes? Uf Fuera, eh Ya salió el pájaro Otra vez Hay que esquivarle bien los golpes ¿Sabes? Si no Sí, no Lo que pasa es que hay golpes Que no se pueden Esquivar Ya, ya, ya Obviamente Pero que En el momento que fallas un Un golpe No lo digo tú Sino yo también En el momento que fallas uno Explota, ¿sabes? Lo tanqué otro Ya está el pájaro otra vez curando Lo vamos a hacer Pero seguramente Porque ha venido el mago ese Si no Sí Porque somos Tanque y healer Y healer Y el otro DPS, ¿sabes? Ahí está ¿No ha sortado nada? No No me pone callada Experiencia tampoco En el chat, ¿eh? Está guapo Pero ya está, ¿eh? Pero Si luego en las mazmorras Tenemos combate así Va a estar guay, ¿sabes? Que es lo que yo vengo a decir Eso es lo que yo vengo buscando ¿Qué es lo que yo vengo a decir? Hındo Gracias.